¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Estamos super felices. ¿Qué haces, Karen? Karen no sé qué está haciendo. Más bien, yo no sé qué están haciendo. ¿Cómo no sé qué están haciendo? No sé de qué se trata esto. Es un bello... ¡Experimento! ...situación de experimentos porque ustedes nos estuvieron mandando varios videos y nos dijeron, oigan, deberían de intentar esto y entonces dijimos, está muy loco, deberíamos de intentarlo. Y por eso estamos en el jardín, ¿no? Para arruinar el jardín y no la casa. Para este experimento necesitamos peroxido de hidrógeno. También vamos a necesitar yoduro de potasio, que es este polvito extraño. No lo vuelan. Esto es jabón líquido, ese de trastes. Oigan, esto puede explotar. Y colorantes. Ok, no sé, miren, a ver, esperen. ¿Qué va a pasar? No sé, pero o sea, yo en los videos que nos mandaron vi que unas cosas explotaron, pero ya no me acuerdo qué es lo que explotaba. Les voy a dar guantes. ¿No me quemó? No, sabes que no está una bata. Yo ya tengo. Yo me preparé antes de venir este video con mis lentes, mis guantes y mi bata. Este sí es peligroso, o sea, de verdad es peligroso, hay que hacer esto con cuidado. Ok, lo primero que tenemos que hacer es tomar el peróxido de hidrógeno, eso quema. Tranquila, Lesslie. Sí, por eso. A ver, échalo bien. Ahí está. O sea, esperen, se acaban de dar cuenta que es donde hago mis limonadas hermosas. No. No, este es otro especial que compramos. Este es un florero que yo compré, hermana mía. ¿Quién quiere agregar el jabón? El colorante aquí en un momento. Ahorita después... Espérate, Karen. ¿Cuánto? Ahí. ¿Cómo sabes? Porque ella vio los videos de forma detenida y tú y yo nada más los vimos así rápido. ¿Vean cómo cambia de color esta cosa? Vean, es como mezcla de Hulk. Ahí está. Ok, ya tenemos dos envases. Yo quiero que sea azul uno y el otro rojo, ¿va? Se va a convertir en morado el este. Ahí va. Ahora hay que moverlo. Ah no, mira, sí se hizo rojo. Me siento como... ¿sabe como qué? Como extasero. Vamos a citar todo esto de aquí. O las caseras, como están así. Me siento como ustedes haciendo esto. Solo que nosotros no tenemos ningún conocimiento sobre esto. Lo que va a pasar aquí es que vamos a hacer los dos al mismo tiempo, entonces Lesslie está cambiando de un envase al otro este peroxido que probablemente Erickler van a oler después. No, este yo duro. Claro, está siendo inconsciente y tirándolo en el jardín de Aria. Va, yo echo el azul y tú, Rafa, pones tu cara aquí. Échale. ¿Va, listas? 1,2,3. ¡Wow! Está cambiando de color. Eso es lo que... ¡Oh! Se pusieron del mismo color, vean esto. Está acusándose. Sí. Ahí está. No se pasen. ¿Qué onda? Ahí está. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí está. ¡Ahí está! Está increíble. ¡Ay, qué asco! No te pases. ¡Qué asco! Se está saliendo del color. ¡El paso! ¡Una bolsa! ¡Una bolsa! ¡Una bolsa! ¡Una bolsa! ¡Una bolsa! ¡Una bolsa! ¡El paso, el paso! ¡No lo toques, no lo toques, Karen! ¡No, no, no! ¡Rápido, Lesslie! ¡No! 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 ¡Ay, me está quemando! Esto está caliente. ¡No, no, Karen! ¡No lo toques! ¡No lo toques, no lo toques, no lo toques! ¡Ah! Se me están derritiendo los guantes. Vean todo, esto sigue saliendo y saliendo y saliendo. Ay, sí quema muy feo. ¿Te quemó? Sí, sí quema. Tengo aquí, me está ardiendo. Es que se siente caliente, o sea, y luego se siente super frío. Estos fueron con los matraces número 6 de 500 mililitros. O sea, Lesslie, esta información es útil porque... Sí, porque ahorita les voy a enseñar algo. No, 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 o sea, la mesa ya no sirve. ¡Gracias por arruinarnos la mesa! Bueno, vimos lo que pasó, fue demasiado loco, épico. Vamos a repetir, pero ahora vamos a... Yo digo que le pongamos más... No, no, no. A ver, tengo este para ustedes, hermanos míos. ¿Un litro? ¿En serio? Ya pusimos aquí nuestras bolsas para proteger el pasto de Arikler. No te pases, a ver, a ver, ya pasa lo que haré. A ver, listo. Vamos a meter todo. Esto lo vaciamos, ¿no? Dios mío es muchísimo. ¿Todo? Sí, todo. Ok, seguimos con el jabón, la siguiente parte, vamos a hacer esto de forma muy loca. Y vimos que la espuma salió, o sea, a pesar de que tenía colorante, la espuma salió naranja. Lo ponemos rojo, lo ponemos otro color. Otro color, no. Verde, ¿no? Ok. Lesslie, haznos el honor, por favor. Vamos a poner colorante verde. Listo. No sé qué va a pasar. ¿Están listos? Tengo miedo. Ponle todo el polvo. ¿Todo el polvo? No, todo el polvo no. ¿Por qué no pasa? ¿Qué podría pasar? ¡Pum! Es notar más atrás. Dos, tres. Ya, Lesslie. Se volvió a hacer naranja, o sea. ¿Qué le pasa? No sé, no está funcionando esto. Ahí está. Ahí está. No, no, es cierto. Así que si ustedes tienen algún proyecto científico, pueden hacer. ¡Qué pasísimo! Está saliendo demasiado. No, espérense, se está volviendo. Se está cortando. No, vean, vean. ¿Qué veo? Se está haciendo como algo raro. Como de este color. Va a explotar, Lesslie. Espérate, se está quemando la bolsa. Se está quemando la bolsa. ¿Se está quemando la bolsa? Vean esto, vean esto como sigue saliendo. Ok, antes... ¿Qué pasó? Ay, qué chua. A vecina que nos odia. Seguro nos odia. Nos odia, nos odia de verdad. Ok, esto está funcionando de manera muy extraña. No, vamos a tocarlo. No lo toquen. Nadie toquen. Ya lo toqué. Ya me bañé, Lesslie. No, vean, yo no lo he tocado ni una pizca. Yo sí, también aquí ya lo toqué. Pero ya no me va a tocar hace rato. ¿Qué pasó? ¿Rompiendo atrás? ¡No! Se está haciendo de control todo. Ok, no, a ver. No, no, no. Qué bueno que traemos los lentes, pero como que tiene una abertura por acá y acá y me están picando los ojos, o sea, no sé qué... A mí también, me están ardiendo horrible. Ya lo están medio muriendo aquí en la espuma. No, ya está polinesios, pica así. Mucho, horrible, horrible. Horrible, horrible, pica. No, vean. Esperemos que les haya gustado muchísimo este video de Crazy Week, polinesios. Quisimos hacer esto loco y diferente que no es algo que soleamos hacer nosotros, pero... No, pero pues espero que les haya gustado mucho, polinesios pongan en los comentarios si les está gustando Crazy Week. Y denle like a este video para que nos presentamos que les encantó. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amos! No, la verdad, ya me voy a ir, ya no puedo más con esto. No, sí puede, Lesslie. Polinesios, si quieren ver más videos, pueden darle click a alguno de... Miren, a este que estoy yo es más divertido que el que tiene Karen. Este es el mejor. Este es divertido, pero el más divertido es este bosoncito que está aquí. Así es que suscríbanse. ¡Bye!